Dicen, ole ole, ole, hola, mi tierra tiene una razón, que no soy para aguantar, dame sus sabores. Otra, otra más, otra más. Ahí va, ahí va. Lista, ok, aquí, sonrían, sonrían, una más, otra más, otra más. No me dejan, no me dejan. No me dejan, no me dejan. No me dejan. No me dejan. No me dejan. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Cuando corazones canta y dicen ole, 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 no hay piropo más bonito que te pueden regalar y dicen ole, 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 mi tierra tiene una radio que no se puede aguantar. Gracias.